En el último tiempo, mucho se ha escuchado opiniones de personas que son antivacunas, y que niegan el uso de estos medicamentos para combatir el COVID-19 o bien otro tipo de enfermedades. Consultamos a las personas de San Javier qué opinan con respecto a estos grupos. Una lecena nomás, no saben el daño que se hace, y están haciendo daño a todos nosotros también. El resto se vacuna y ellos no, quedamos igual nomás. ¿Por qué cree que ocurre falta información para ellos? ¿Se informan de fuentes que no corresponden? Yo creo que se informan de gente que no corresponde o porque son, quedan su idea nomás. Ahí quedamos, pero muy mal. Yo creo que hay igual una influencia ahí a nivel de redes sociales quizás, que es como hoy en día donde hay más material para poder visualizar un poco más de qué se trata esto. Yo creo que va más por un tema de miedo, porque al final es tan poca la información que tenemos y lo que hay se ha divulgado y se ha distorsionado de tal forma que la gente al final no confía. No confía en el gobierno, no confía en lo que dice la urna mental. Entonces, claro, la opinión de cada persona es respetable, nadie se puede obligar a vacunar, pero va de la mano mucho de eso, va de la mano mucho de lo que es la autoridad, de lo que ellos reflejan, la seguridad. Y por eso yo creo que hay baja incentivo de la gente en el tema de las vacunas. Porque, claro, todos nos vacunamos, estamos en un proceso de mejorar, pero no hay nada concreto, ni nada claro, y eso al final no le da seguridad a nadie. Yo creo que, a ver, finalmente, o sea, toda opinión debe ser respetada, pero por lo menos por mi parte yo prefiero vacunarme por temas de seguridad. Sin embargo, no sé, yo creo que parte del pensamiento de la gente antivacunas es por desconfianza, de cierta forma, como al gobierno, por así decirlo, y sería más que nada eso. Es que, ¿sabe qué? Yo me vacuné con la primera noche y no sé más de lo otro. ¿Usted qué opina de la gente que no se quiere vacunar o que no le gusta vacunarse? No, pues sí hay que vacunarse para el bien de todos, de todos. Si la gente debería vacunarse más que nada, no hace mal a nadie. Y más que nada ayuda al país, a todos, para que no estemos cerrados, ya hay muchos encierros. ¿Considera que a estas personas les hace falta informarse más, de los distintos...? Más que nada la autoridad tiene que informar más, pues, lo que es municipio, informar más a la gente, mandar más a la calle, igual, prevenido. Que poco, poca confianza a lo mejor, o no quieren vivir, como han dicho, porque lo importante es vacunarse. ¿Cree que les hace falta, quizás, más información al respecto, que no se informan por las fuentes oficiales? Claro, otra cosa es que estamos un poco en cuenta lo que les dicen, por lo visto. Bueno, encuentro que están medio loquitos, porque obviamente la pandemia está arrasando con todo. Entonces, encuentro que no están en sus cabales, porque se está viendo todo lo que está pasando. Es que realmente cada persona tiene derecho a vacunarse o no vacunarse, dependiendo de la situación. Pero, si esa ayuda, que no hay enfermedad o menos, debería ser considerado una opción. Obviamente hay personas que han recibido sus dos dosis, se han contagiado con COVID, pero han tenido menos efectos dentro de sí mismos lo que la enfermedad. Hoy en día hay personas que no se han vacunado y sí han tenido las situaciones malas. Pero, como hoy en día ya está la elección de si tú puedes elegir si quieres o no quieres vacunarte, hay gran mayoría que ya está decidiendo vacunarse realmente. Bueno, primero encuentro que todos están en su libre albedrío, pero, sin embargo, si es una campaña nacional y a la vez mundial, es una irresponsabilidad. Porque te contagias tú y a muchos más. Entonces, todos deberían ir a vacunarse. Hay un porcentaje enorme de que no se están vacunando la mitad. Y entre una edad, digamos que son adultos, no los jóvenes de 23 años, sino que las personas 45, 50, 39 años, gente que debería tener un raciocinio. Encuentro que está mal. Si es su pregunta, eso. No sé, es que a lo mejor las personas piensan que pueden tener miedo. El miedo que les pueda pasar algo o que la vacuna no le... O que la vacuna le afecte en otros sentidos como, no sé, que puedan quedar en cama, la gente no pueda trabajar después o no sé, cosas así. La verdad es que usted le pregunta a una persona de salud. Yo soy epidemióloga, entonces, efectivamente, la inmunización es la más indicada en este minuto para el COVID. Ya, aunque el 80% dice que sí, de los pacientes no va a parar a aumentar la ventilación mecánica, pero por lo menos ese 20% puede evitarlo. Y esa es la idea, que en el fondo, que ahora aumentó la vacunación de 12 a 18 años, también es ideal que los niños se vacunen. Entonces, si queremos, si, bueno, pues llegamos a tener COVID en algún minuto, vamos a tener menores problemas o complicaciones al tenerlo. Y probablemente pasemos, como muchos de los pacientes actuales, que son asintomáticos. Y evitar, ¿no es cierto?, llegar a un estado de gravedad mayor, que es lo que en este minuto a cierta población, sobre todo mayores de 30, 40 años, están llegando a las UCI por ese motivo. Entonces, no, absolutamente lo más indicado en este minuto es que la población se vacune, la mayor cantidad posible. ¿Y qué opinión tiene con respecto a aquellas personas que niegan, digamos, el uso de estos, finalmente, inoculantes que se inyectan? La verdad es que yo creo que lo más importante de toda la gente es informarse, ¿ya? Sí, hay mucha información que dice que no a las vacunas. Y no de ahora, desde mucho tiempo, desde que tenían trazas de mercurio, que tenían contaminantes, que generaban problemas, no es cierto, mentales en los niños. Pero la verdad es que nosotros estuvimos vacunando muchos, muchos años la población en Chile y el porcentaje de casos que hay es muy mínimo, ¿ya? Y no comprobados tampoco. Entonces, yo creo que es importante informarse, ver que esta vacuna en general, la población chilena, nadie se ha muerto por la vacuna, todo lo contrario. Es decir, la población ha estado mejor, el contagio que ha habido también ha disminuido un poco con ciertos síntomas de gravedad. Entonces, informarse, informarse, pero no en las redes de repente sociales, Facebook y ese tipo de cosas que la gente escribe lo que quiere escribir, sino que informarse con revistas científicas, informarse con Minsal, hay una página de Minsal, línea 800, no es cierto, 600, que existen de salud en distintos lados, o acudir a los establecimientos de salud más cercanos que también tienen información al respecto de las vacunas. Así que, primero, bueno, ante todo, informarse. En la opinión muy personal, encuentro que gente que no tiene la información básica en torno a lo que es vacunas. Ya las vacunas desde siempre han sido algo que salva vidas. Todos tenemos vacunas de sarampión, varicela, de todas las enfermedades que nosotros ya conocemos y que a través de los años de la historia han hecho caso omiso a eso. Y una vacuna que estamos viviendo nosotros ahora porque se hizo en corto tiempo, la gente piensa que es algo que no va a funcionar o que están implantando algo, un chip o cosas así que han salido en las redes sociales. Pero en lo personal creo que es en base a la ignorancia de algunas personas. ¡Gracias!